Ay, yo me diosamente, yo me ensino ayer Pensando que era el suyo Ay, se acostó muy tranquilo en la cama juntito a mí Pensando que era el suyo Tu muerte de miedo no quise mi amor Ni siquiera un dedo pude yo no ver Ya no me quedaba solo que aguantar Lo que con ese hombre me iba a poder pasar Pero fue de la nada no vi rotar Yo pensé que quería abusar Pero nada me fue a pasar Baby, tenés que yo a correr a la vez que me viví Que cosa, que pena con usted Con usted, con usted Que era mi casa, que a mí me viajé Oh, aquí en mi departamento estuvo muy vecino ayer Pensando que era el sudor Ay, se costó un tranquilo Le caja justito a mí Pensando que era la suya No marcha de miedo No quise ni ver Así que era un bebo Pude yo mover Ya no me quedaba Suyo que juntar Porque con ese hombre Me suele cantar Pero fue De la nada me voy a ir algar Yo pensé que quería abusar Pero nada me va a pasar Y yo me tengo a correr A la vez que me di ¿Qué cosa? ¿Qué pena con usted? Con usted, con usted Creí que era mi casa Me caminé con usted ¿Qué pena con usted?